buenas amigos como les va vamos a esperar unos segundos como le va el amigo Clévelo, Clévelo Bello y el amigo Luis A García N, ahí están bien, ojalá pudiera constatar que ya está saliendo en el Youtube perdonen unos segundos solamente hay muchas personas acá esperando en el chat este, pero parece que habrá que esperar un poquitín ahora sí, estamos aquí en en esta reunión de hoy ¿cuánto es hoy? 18 de agosto de 2000 de 2021 un momentito este a ver por supuesto nos ocupa hoy dos grandes temas no es que sean exclusivos porque de alguna manera están relacionados con muchos otros las negociaciones por ejemplo que se iniciaron en México bajo los auspicios pues el gobierno de López Obrador mucho más confiable para para la diplomacia occidental que cualquier otro gobierno de América Hispánica será porque te reúne las características típicas la mayoría de estas élites que es suficientemente cerca de los Estados Unidos por su enormidad de tratados comerciales y de de pasos migratorios etcétera y al mismo tiempo garante por su llamada doctrina estrada de una imparcialidad inveterada permanente del Estado mexicano respecto a la diplomacia norteamericana y es entonces una especie de garantía de que si México se compromete habrían suficientes garantías para que cualquier gobierno cualquier claque gubernamental de estas que han pululado en América Latina tenga garantías de que no van a usar al intermediario para su beneficio y efectivamente por ejemplo México que nunca aceptó las medidas de Norteamérica contra Cuba el año 60-61 cuando Betancur logró reunir una gran coalición de países de la OEA para incluso hacer expulsar a Cuba de la OEA México no solo se negó sino que sigo comerciando todos estos 62 años México se mantuvo independiente de cualquier postura diplomática de América hispánica de América en general y de Estados Unidos en particular para lograr que se confiara pues en esa imparcialidad mexicana por primera vez que yo recuerde México vuelve a ser parte activa de una diplomacia hacia un gobierno izquierdista como este de Venezuela antes lo fue respecto recuerdo que era del grupo contadora del grupo que garantizó con Venezuela o digamos épocas pasadas de Carlos Andrés Pérez y con Luis Herrera garantes también del trato hacia de América entera hacia este hacia el estado nicaragüense insurrecto para entonces en manos de los sandinistas y en manos de una claque de la peor especie que lo había en Nicaragua y sigue habiéndola y que peleaban contra ella por los factores de la llamada contra incluso con un operativo militar tan fuerte de estas tropas podría decirte que eran invasoras auspiciadas por los Estados Unidos y el gobierno Reagan y bien el grupo de contadora tenía en México y Venezuela las dos garantías fundamentales de manera que cada vez que hubo un gran hecho en América hispánica a la hora en que el izquierdismo debió tener garantías de alguien se recurrió a México y esta vez el señor por no decirle otra cosa el señor Maduro ha aceptado que México fuese el país que da garantías antes no porque México tenía un gobierno digo para este efecto del chavismo antes no porque los anteriores gobiernos de México habían sido del PRI y del PAN del Partido de Acción Nacional y del PRI ambos en ya un proceso derechizante muy fuerte que no le ofrecía garantías a ningún izquierdista el último que intentó una distracción hacia Cuba fue el propio gobierno del PAN de aquel este presidente hace una década o más que sin embargo llegó a tener un roce muy fuerte con Fidel Castro cuando le pidió que bueno que estuviera en la reunión pero poquito tiempo porque podía molestar la presencia de otros ahí en particular de Estados Unidos una cumbre que se hizo en México y bien Fox el presidente Fox bien le decía esto como a manera de introducción desordenada de que efectivamente México es garante para cualquier gobierno izquierdista del mundo de América latín de América hispánica o de Venezuela en particular que quiera obtener alguna ventaja de esa intermediación y efectivamente al haberse apersonado en México los representantes de la MUT por la voz del señor el señor Vali este bueno el exalcalde de Baruta bueno tenemos entonces que se ha abierto pues un proceso de garantías plenas para que allí haya frutos cualquiera sea pero que haya frutos me imagino que los cálculos del gobierno será obtener la rendición final del proceso llamado de transición porque allí se va a firmarle garantías al madurismo de que terminó de que fue sepultada la etapa en la que se permitió ciertas releidades la oposición venezolana de la mano de la diplomacia norteamericana que auspició pues el tal gobierno provisional el gobierno interino de Guaidó ese gobierno interino ya no es ni la sombra de lo que fue inicialmente el propio interino y la propia coalición de fuerzas del interinato han sucumbido a la tentación de hacer dinero con la oposición política muchos de ellos han terminado en convertirse en millonarios o en figurines digamos de la diplomacia esta conveniente y vemos a los venezolanos más desamparados que nunca en manos de esta oposición de alcahuetes del chamismo y es que la oposición en México la delegación opositora en México no hará otro papel que el de alcahuetes de este régimen de oprobio que se ha instalado en Venezuela sin que tengamos esperanza de verlo finiquitar sus días por cuanto ahora tiene nuevos bríos nuevas garantías que le da la existencia del gobierno Biden por un lado y el arreglo del conjunto de esa oposición detrás del liderazgo del señor López del señor Borges del señor Capriles del señor este Guaidó todos ellos además de las tradicionales de acción democrática y Copey si es que existen todavía los copellanos que por allí respiran todavía pero bueno primero justicia es su sustituto todas esas coaliciones mis amigos están garantizándole al gobierno de los chavistas que pueden dormir tranquilos que en la nueva etapa abierta con el gobierno Biden van a un arreglo que ellos consideran pues necesario los venezolanos la verdad que no piensan igual el 90% de los venezolanos o más o el 95% estima que no importa quien negocie porque lo que negocian es el acomodamiento de estas élites corruptas y los intereses del pueblo llano han sido postergados desde hace años y siguen postergados no están en la mesa los intereses del venezolano común y corriente de las familias de los exilados no eso pasó a tercero cuarta categoría de problemas lo importante para estos gestores de la nueva etapa de la paz de sepulcros en Venezuela esta paz de firmantes convenientes de la mut y del gobierno no nos pueden reservar otra cosa que no sea que se atornilla lo que queda del chavismo en el poder el problema para el régimen ahora no es que quiera que pacten con él sino que qué es lo que va a pactar qué garantías puede dar algunas libertades para restituir la fe en un proceso electoral en un sistema electoral absolutamente corrupto en el que nadie cree bueno a lo mejor le dan algún pequeño hálito de vida a ese sistema electoral pero lo de fondo en Venezuela es que no hay garantías para que exista una normalidad de vida democrática en Venezuela ni de vida o sea no se trata de vivir en democracia o no es poder vivir en aquel país asolado por el hambre las privaciones la quiebra del sistema sanitario la quiebra del sistema educativo la quiebra de la seguridad del sistema de seguridad interior que ve purular las mafias locales los los pranatos como parte del paisaje de la vida cotidiana amigos vivir en Venezuela es hoy una calamidad aunque hemos pasado a una etapa distinta en la economía ya no hay socialismo no nos quejemos ya el socialismo no existe si es que alguna vez lo hubo hubo estatismo a ultranza venía de Adey de Copay una pequeña dosis incluso desde cuando Pérez Jiménez esa dosis de estatismo fue creciendo en la democracia de Adey Copay hasta que abruptamente en los años 80 se hizo omnipresente en la economía nacional y cuando ya daba síntomas de que con alguna racionalidad se había manejado la industria petrolera para transformarle en un motor aunque fuese de una economía privada que era solo auxiliar de la economía capitalista estatal esa economía privada siguió pues creciendo a la sombra del estado capitalista protector y estimulador de la poca actividad privada o de la mucha actividad privada pero de pequeña escala que había en Venezuela eso lo transformó Chávez en la porquería que era Maduro a saber una omnipresencia tal de la empresa estatal pero ya corrupta y ya encaminada hacia su disolución hacia su digamos desaparición como motor económico por cuanto habiéndose transformado en un aparato clientelar sin límites era pues un mecanismo solo de distribución de distribución desigual del producto petrolero que viva a manos privadas por la vía bancaria o por la vía de los presupuestos de asignación corrupta a determinados clanes de la construcción o de los servicios y vimos entonces este ocaso de la economía petrolera la desaparición de las empresas básicas de Guayana el cierre progresivo de todo lo que significó el gran cordón el cordón industrial de Valencia Tejerías digamos el ocaso de lo que ya había en Barquisimeto en Maracaibo y otras ciudades aquello fue transformándose en una tierra de desolación y muerte para la empresa privada para la industria y para los servicios amigos el que crea que todavía hay socialismo en Venezuela o de que Chávez se salió con la suya bueno se salió con la suya acabando con el país en tributo a la burocracia infecta cubana y venezolana pero no es verdad que hubo una construcción del socialismo producto de un desarrollo de la economía estatal fue la economía estatal la que reventaron y ya habiendo acabado con la economía privada por su expropiese y expropiese o la desconfianza generalizada que imprimió en sus primeros años donde había que estar loco para meter plata en Venezuela como capital privado bien una vez que se logró esa gran performance de acabar con la actividad privada y reventar la industria pública y la inversión pública bueno ya estamos en el mejor de los mundos para el burocata corrupto que ahora se recostó en el contrabando en la extracción mineral para venderlo por las vías ilegales del mercado negro de minerales sobre todo el oro y en la actividad madre más rentable de Venezuela el narcotráfico bajo los auspicios de la FARC y el cartel de Sinaloa en México y bien ahí estamos con esa Venezuela empobrecida en deserción masiva de sus habitantes 5 o 6 millones ya fuera de la patria y en una especie de sobrevivencia caramba accidentada por decir una expresión genérica de los que aún siguen allí esperando no sé morir a mengua no puede ser que sea una esperanza de vida allí una esperanza de morir bien de morir tranquilo bueno ni siquiera eso tienes el privilegio de tenerlo un país que fue principal exportador de petróleo del mundo y verse convertido en importador de gasolina de los dos 300.000 barriles que ahora se consumen que ahora se producen para pagar a los chinos parte de lo que le deben y el resto bueno semi refinar o completar el refinamiento con refinerías destruidas y todas habiendo estallado con unos auxilios iraníes que ahora son los últimos pues en lograr las ligas esas que nos sirven como gasolina que estropea los motores etcétera pero que ahí están logran poner a funcionar parte del parque automóvil que hablar del diésel que hablar de nada que tenga que ver con el resto de otros combustibles este allí no hay nada que pueda parecerse a aquella etapa en la que venezuela le sobraba de todo en materia petrolera y de combustible aquel contrabando de extracción de gasolina eso se acabó ahora hay importación por vía de contrabando de gasolina de cualquier país amigos la poca que haya no es que haya mucho amigos esa economía chavista que es una morisqueta completa que es lo peor del capitalismo y lo peor del llamado socialismo el estatismo tenemos pues esa mezcla caramba realmente desoladora de las iniciativas de maduro y de las iniciativas de nuestra élite capitalista venezolana que hace rato resolvió medrar vivir de las migajas que caigan de la mesa de las corruptelas de la élite gobernante que se convirtió en capitalista de rapiñadores de oficio y que está asociada pues por la vía de los grandes de los dueños de las que otrora fueron grandes fortunas y que han dejado en sus hijos y nietos bolichicos este el privilegio pues de representarnos en la venezuela capitalista poschavista caramba que desgracia la nuestra lo que queda de fedecámaras es los residuos los detritos de aquella vieja fedecámara que era la portentosa representación de 9 de cada 10 empresarios ahora ahora lo que queda es el detritos de aquella fedecámara y que son solo los los guisadores de justicia con el gobierno yo me excuso de antemano o pido disculpas a los que puedan sentirse ofendidos por mis palabras pero realmente no creo que el país los trate mejor de lo que yo los puedo tratar en un conversatorio como este este los señores honorables que puedan quedar todavía en nuestro empresariado se les felicita por haber sobrevivido pero no esperen del país un agradecimiento infinito por haber sido parte de una élite que capituló en su esencia como sector progresivo del país representante de las mejores causas de los padrinos de los mejores desarrollos del sistema político y que hoy por hoy ya habiendo sucumbido en todas las áreas les queda solamente allí medio sobrevivir sobrevivir jalando mucho y a la sombra del poder de Estado esa negociación de México es la negociación auspiciada por Fede Cámara también auspiciada por el tinglado de fuerzas políticas que se reúnen en torno a los países del llamado grupo de Lima yo me imagino que bueno los que no están en primera línea vamos a suponer el señor Santos de Colombia me imagino que estará celebrando en privado que su obra finalmente ha rendido su fruto al haber permitido que la FAR ingresara a Venezuela con amplios créditos de parte del gobierno Maduro y que juntos ahora bajo los auspicios del amigo gobierno mexicano puedan entenderse en el suelo mexicano en tributo a lo que será en una nueva etapa una especie de no sé de gobierno híbrido del chavismo y de la FAR y el ELN colombiano en Venezuela que me imagino son para un sector de la burguesía colombiana una buena noticia porque es que ellos aspirarían en Colombia también que se fusionara finalmente aquellos detentores del poder del narcotráfico con el poder político de la guerrilla colombiana y el poder digamos de sinvergüenzas de toda la haya a uno y otro lado de la frontera colombo-venezolana para hacer reinar pues las causas de una nueva intente política en el continente que se ponga a tono con los tiempos de Biden los tiempos del señor Castillo en Ecuador heredero del sendero luminoso los tiempos de la Bachelet o a quien apadrine en Chile los tiempos de los Kirchner esperando que Lula logre reconstruir el poder una vez que saquen a Bolsonaro en fin y allí está en permanencia los intereses de los nicaragüenses sandinistas esperando pues que todos vuelvan al redil izquierdista de los buenos tiempos en que todos eran hermanos sobrevivientes de una decadencia que nos abraza a todos y nos lleva a la tumba progresivamente aunque bueno en términos desiguales porque unos van primero todos después nosotros que éramos los últimos y los más próperos resolvimos ahora encabezar la lista de los dispuestos a sucumbir se imaginarán entonces que si sucumbimos nosotros es que muchos otros están también en la lista de los que han de sucumbir en los próximos años el que hace méritos acelerados para reventar la nación es la propia argentina que bajo el liderazgo del tal Fernández Kirchner este con la señora esta de vicepresidenta se prepara pues para mediante una hiperinflación a la venezolana arruinar lo que queda del pobre pueblo argentino sometido al estatismo ultranza de muchas de sus políticas ellos como no pueden acabar con la empresa nacional privada que es la agricultura y son una potencia agrícola bueno se encargan de reventarlo por las vías de impuestos no hay ninguna reforma agraria pendiente en Argentina desde que hicieron una reforma agrícola particular allá por 1830 40 cuando liquidaron las masas indígenas sobre todo en la gran provincia de Buenos Aires y se repartieron esas tierras por millones de hectáreas para cada una de las grandes familias de la oligarquía que dura que duran esto como verán la bendita la bendita tos agrílica esta me tiene a monte y eso es lo que evita que pueda expresar con con mayor fluidez alguna idea porque estoy más pendiente de evitar la tos que de expresar alguna idea coherente bien veamos que truco le consigo a ver decía ya me tengo algo aquí disponible decía entonces que la tesis de que van uno por uno cayendo bajo las células de la propuesta socialista no va a ahorrar a nadie y Argentina está en la lista allí ya disponible mediante el gobierno del señor Fernández y la señora Cristina Kirchner ya están disponibles para hacer para entrar en bancarrota en Colombia ya hicieron sus anuncios preelectorales en Colombia le reventaron igual que en Chile el sistema de transporte colectivo incendiaron no sé cuántos comercios y no sé cuántas empresas caramba qué eficiencia la de los chavistas de exportación esa competencia por ver a cuál revientan primero no es que no nos interese ya pasó para nosotros ese interés porque nosotros fuimos los primeros reventados de qué interés podíamos tener en ver de cerca qué amenazas vienen la amenaza ya la tuvimos la padecimos y nos ha enterrado ahora lo que queda por saber es en la nueva etapa en la nueva oleada de resurgimiento de nuestros países de nuestro pueblo cuál lugar debe tocarnos y parece mentira pero quién iba a creerlo así hace apenas seis meses y un año la iniciativa de la redención político-social de Hispanoamérica no me lo van a creer o no puedan seguirme con entusiasmo si les digo que es Cuba donde se asienta la primera esperanza del pueblo hispanoamericano para dar al traste para sacar de cuajo la marita la calamidad histórica del castrismo gobernante la propia Cuba se convierte en esperanza pero es de allí que eso está interferido por las mediaciones de las opciones que haga el sistema político norteamericano porque si algún país depende de la voluntad de la diplomacia norteamericana y de la gestión de la política norteamericana ese país es Cuba hay quien diga que ya pactaron hace 70 años 60 años que Cuba quedaba no solo bajo la órbita soviética sino que estaría casi que bajo los auspicios del gobierno norteamericano que exista el contraste atornillar el chavismo castrismo atornillar el castrismo y el chavismo en Cuba mientras se permitía el florecimiento de una comunidad próspera en Florida y en otras ciudades norteamericanas donde los cubanos podrían contrastar las ventajas de un gran sistema político como el norteamericano y las desventajas de las mugrientas soluciones socialistas que han llevado a la ruina la inmensa mayoría de la población cubana eso está por verse qué es lo que va a quedar de esta administración Biden al cabo de dos o tres años porque todo indica que están en una caída pero vertiginosa no sólo del prestigio del gobierno sino de su capacidad para intervenir en nada y eso ha quedado palmariamente demostrado cuando los antecesores del señor Biden que fue el señor Obama le puso fecha a la salida de de Afganistán Trump administró esa opción estratégica de los servicios militares norteamericanos de desenganchar de una guerra que no se podía ganar y en los últimos seis meses el calendario de retiro el señor Biden se le ocurrió ponerle hasta fecha y hasta días y enos aquí que entonces se aprovecharon los salivanes para a la pena cumplirse cada una de esas fechas se lanzó al gañote a la yugular del gobierno a quien hizo huir del gobierno de Afganistán y vemos entonces esas desgraciadas imágenes de la gente colgada de los trenes de aterrizaje de los aviones pues se necesita hacer o suicida o tener un nivel de desesperación fuera ya de toda lógica para imaginarse que podía haber una vía de salvación pegada en un aterrizaje del tren de aterrizaje de un avión y hay fotos de la caída de esas personas en mil dos mil metros de altura pero que esperaba esta pobre gente colgada de allí que iba a haber algún cuerpo especial con alguna tecnología que les iba a absorber adentro de la cabina de la cabina eso lo que da es tristeza me iba a hablar de eso porque yo nunca vi una una desesperación igual ni siquiera la de Vietnam que fue parecida pero no igual en Vietnam había digamos tumultos y gente que quería treparse a los helicópteros quería treparse a los barcos ya en medio del mar y que llegaban allí los botes para que los auxiliaran pero esto es distinto esto de pegarse a un tren de aterrizaje de un avión mi amigo se requiere de una dosis de digamos de mentalidad suicida casi bien eso ha ocurrido en los días estos de Kabul donde se percibe que ya no hay mediación posible para la ruptura del régimen en Kabul y que daría oportunidad a un régimen totalitario del talibán pero hay indicios también de que pueda haber que sea un talibán menos fuerte que antes yo no voy a entrar en esas disquisiciones no me hago ilusiones sobre una gente que está probadamente comprometida con causas de la más absoluta y la más completa irracionalidad que a partir del pensamiento religioso pretenden imprimir las leyes de la sharia musulmana a la población de la forma más espantosamente cruel pero es que esto no se da en el vacío este es el triunfo de la diplomacia china mis amigos de la diplomacia china a ver si ustedes buscan un mapa mundi y ven al oeste de china que tiene la principal gran provincia musulmana de Xinjiang allí donde habita la etnia yugur yugur los yugures son perseguidos al parecer centenares de miles en campos de concentración porque defienden su etnia su identidad yugur y estos yugures son perseguidos implacablemente por el gobierno central del partido comunista chino bien que son los yugures son de la misma etnia del los habitantes del Pakistán y de las zonas del sur soviético en particular los pastusos no si pastus los pastus son de la misma etnia de Pakistán y bien el gran reservorio entonces de apoyos y de nexos con la población de Pakistán gran aliado de China es aliado norteamericano contradictoriamente pero él sobre todo gran aliado de China son de este mismo pueblo que este gobiernará o gobierna ya Pakistán de nuevo sobre todo después que la minoría una minoría distinta a los pastus estos gobernó en todos estos años de presencia norteamericana los talliques tallicos tallicos de los mismos de Tayikistán ruso o soviético pues eso de Tayikistán ya no gobiernan gobiernan los los pastus esto y que son la etnia mayoritaria de de lo que sería el Pakistán oficial de la República de Pakistán que es una impresionante digamos y superpoblada etnia de la misma etnia que de Afganistán y esos son aliados de China ¿por qué? bueno pues Afganistán está justo en el medio de la llamada ruta de la seda ¿y qué es la ruta de la seda? un complicadísimo un complicadísimo no un densísimo denso tramado de vías férreas carreteras autopistas incluso vías de aeropuertos puertos etc en los marcos contiguos que darían oportunidad China de poner la industria China por vías directas en contacto con Europa ahí estarían ya este por vías carreteras y férreas pasando por el sur soviético a través de Afganistán y llegando allí a los puertos a los a los a las zonas de Irán y de el sur del Pireo allá de la propia Grecia estarían por la vía de Bulgaria o por la vía del propio Irán atravesando pues rodeando el Mar Negro y convirtiéndose pues en una extraordinaria red de que liga pues la toda esta zona al sur de China y al sur de Rusia al oeste de China y al sur de Rusia en una vasta zona de influencia comercial directa de China que aspira a controlar por esa vía terrestre pero también por sus nexos marítimos y sus nexos marítimos y sus nexos aéreos en toda una vasta red que sirva pues a esta búsqueda incesante del Estado chino de un colchón estratégico territorial de su vocación de restituir el imperio del medio el imperio chino este de restituir por primera vez en siglos la enormidad de influencia que tuvieron siempre los las invasiones del norte de China y de el del oeste chino que fueron todos los que nutrieron los canatos y los mongoles y los unos es decir todas esas corrientes que iniciándose en el occidente chino iban a parar a Europa en sus batallas por expandir la influencia de esos imperios en la antigüedad y vuelve otra vez China entonces a ser un factor importante esta vez apoyándose en un prodigioso desarrollo del capitalismo chino no repitan el disparate de que China es comunista si es comunista en su edificación social y política más bien política partidista institucional efectivamente es comunista pero la economía china dejó de ser comunista para ser una economía de capitalismo de estado fuertemente capitalista su desarrollo sus exportaciones su propia economía interna es una economía de asalariados es una economía de potentados capitalistas con una casta impresionante de nuevos ricos y de industrias volcadas a la exportación y al nexo con el capital financiero y el capital industrial a nivel mundial China necesita esa ruta de la acera y necesitó seguramente auspiciar en medio de la decadencia norteamericana y europea una presencia cada vez más activa los talibanes son pro chinos pero no es lo que les hace ganar lo que les hace ganar es la inviabilidad del sistema edificado por Estados Unidos y antes por la Unión Soviética en esa nación afgana donde se mantuvieron todos los grandes privilegios y todas las grandes desigualdades sociales aunque es justo lógico repetirlo en Afganistán hubo un progreso significativo de las actividades capitalistas vean ustedes esta fuga en masa de Kabul no es una fuga en camellos o en caballos es una fuga en muchos vehículos de lujo incluso es una fuga de enormidad de gente con características de población urbana que no existía hace 30 o 40 años atrás esto es una emigración de unas sociedades muy urbanas de funcionamiento capitalista que colapsan una vez que colapsan las redes de corrupción y las redes de privilegios que mantenían bajo la tutela norteamericana y europea que secretaba pues toda clase de plusvalías de ingresos para una población que creció significativamente también en los últimos 20 o 30 años la guerra de afganistán lleva 20 y pico de años la ocupación occidental lo raro de esta salida de afganistán es que a diferencia de la salida de vietnam no pareciera reservar de una vez una futura recomposición de las relaciones de afganistán con el occidente no lo necesitan le bastaría tener la ayuda china para efectos de la reconstrucción de una economía relativamente pequeña en cuanto a bienes de consumo etcétera que perfectamente puede sustituir la china la que había digamos ligada a occidente y vemos allí entonces que en medio de ese de ese nuevo espacio del imperio chino se habría conformado pues la consolidación de una pieza clave de la llamada ruta de la seda pero que en realidad es o lo más claro que pueda decirse es una parte vital de la expansión del imperio chino y su tutela sobre un territorio que estuvo en disputa por 50 60 años que viene de la época del imperio inglés que viene de la época de la partición de india y de pakistán que viene de la época en que no fue aceptado el afganistán por la incluso por la propia unión soviética que resolvió ocuparlo y pagó los platos rotos de una decadencia del sistema de dominio inglés sobre esa zona y terminó entonces siendo expulsado por las tropas que instruyeron los estados unidos porque es bueno recordarlo para los desmemoriados los talibanes fueron una creación de los estados unidos para tratar de echar a la unión soviética de ese país que siendo frontera de imperios chocaba hacía chocar los intereses norteamericanos con los intereses soviéticos y ese sur soviético el afganistán pro comunista fue disminuido a tal punto que terminó rusia de irse para el cipote obstinado de pagar los platos rotos de esa zona de confrontación no ganaban una los rusos y se fueron era estados unidos caramba que gran que gran imperio logró constituir para nada no fue un siempre un costo enorme el costo de afganistán es una de esas torpezas de las potencias mundiales que tienen el gusto por determinadas zonas conflictivas donde se le fueron nada más y nada menos se dice tres trillones de dólares una cifra que no nos cabe en la cabeza perdieron dos mil quinientas vidas eso sí le salió mucho más barato que vietnam la guerra de vietnam que duró tanto o menos que la de afganistán costó 66 mil muertos a eeuu estos fueron dos mil quinientos a eeuu vaya usted a saber cuantos afganos cayeron bajo estos fuegos complicados de todos los países de la otan que ayudaron hasta los más pacíficos o los más distanciados de eeuu estuvieron allá ayudanditos los españoles en particular los italianos todos fueron allá ayudar a eeuu en su causa afgana ahora cuando afganistán celebra pues su adhesión al nuevo régimen talibán vamos a ver qué fuerza tienen para detener los desmanes contra la población femenina sobre todo que había obtenido algunos derechos a la educación a andar sin esa especie de saco asfixiante el gurka ese que le ponen a las pobres mujeres vamos a ver entonces si esta vez ya no hay la estupidez de los talibanes de antes a ver si estos talibanes son un poquito más civilizados y permiten por lo menos que las mujeres respiren que carguen por lo menos la nariz recubierta ahí andan los tontos esos borrando imágenes públicas de fotos de mural de mujeres murales que tengan la cara una mujer le borran la cara ahora se viste Dios mío qué manía Dios mío qué locura es la religión para mucha gente con ese nivel de atraso cultural es el medioevo el que quisieran ver ellos resurgir pero en su peor faceta porque hay musulmanes también que son medio vales pero que permiten ya por ejemplo en Arabia Saudita pueden manejar ahora las mujeres hace como 3-4 meses para acá pueden manejar y por supuesto ya andan con la cara descubierta hace años y años para que ustedes vean lo que son las maneras relativas en que hay que enfocar a veces ustedes saben los gobiernos más progresistas comillas los de estos progresistas sean más liberales o más modernos respecto a los derechos de la mujer adivinen ustedes cuáles eran Irak de Hussein este algo de la CETA SAF de Siria eran los partidos más laicos ¿no? no eran de la militancia musulmana berigerante eran gobiernos digamos de tipo el propio Nasser en Egipto también laico este y sobre todo Libia Libia era uno de los países donde la mujer había conquistado más derechos lamentablemente eran gobiernos militaristas y partidarios de este ¿cómo se llama? de una burocracia militar en su estado que bueno eliminaba derechos para el conjunto de la población pero daba derechos pues elementales a la población femenina eso fue barrido todo eso yo no sé en qué estado está Libia porque en Libia si bien no hay impuesto un retroceso tan grande en materia cultural lo cierto es que los islamistas radicales están en el poder en Libia ahora ganaron cierta influencia en Siria hicieron retroceder y en Irak nueve de cada diez reivindicaciones fueron eliminadas y convertidas porque ahí están gobernando cada vez más los chiitas aliados del Irak del Irán perdón y bien como ustedes verán a mí no es que me entretenga sino que caramba siempre derivo las discusiones y las conversaciones con ustedes hacia ese espacio que es el escenario natural del choque de imperios el medio oriente famoso es donde también nosotros estuvimos pero asociados a las causas más digamos más neutras que puedan imaginarse no necesitamos hacer como Maduro discursos de imbéciles alineados con el musulmanismo radical Carlos Andrés Pérez y el gordo Luis Herrera hicieron políticas pro árabes aliados de los árabes en el momento en que los árabes eran nuestros grandes aliados de la OPEP y para la defensa mutua de los precios petroleros no nos pedían una cuota de islamismo pero el tonto de Capirote este Maduro para arruinar la industria petrolera y para convertirnos a la cola de los árabes en la peor expresión de la OPEP sin embargo él pues estimaba que había que darle entrada cada vez mayor esto viene de Chávez al Ahmadinejad aquel presidente el gobierno de Irán super fanático el enano Ahmadinejad y después de Ahmadinejad se ha conservado pues esa alianza con la Guardia Republicana y las guerrillas chiitas las guerrillas del Hezbollah que pululan en el Medio Oriente y particularmente en Siria y que fueron importadas por Maduro para darle toda clase de privilegios bajo el Estado chavista vaya ustedes saben que nos mete este loco antes de irse al régimen chavista sino germana de alguna manera a las calamidades que son propias del Medio Oriente y de su lucha religiosa fraticida nosotros siempre estuvimos era del lado de los de los sunitas es de la misma etnia que fabricaba Al Qaeda y que fabricaba a los talibanes y que fabricaba a los a los ¿cómo se llama? a los ISIS los Estados Islam esta nueva digamos camada de terrorismo musulmán viene más bien orientada por Irán y orientado entonces por los chiitas que son fanáticos y esa yo no he tan notado Maduro ahora porque él es amigo pues es de la potencia iraní no sé qué ventaja puede tener para este piazo loco el habernos mezclado a una a unas direcciones tan complicadamente metida o imbuida del esquema de la lucha violenta contra los Estados Unidos bien amigos la caída de Vietnam así como ocurre ahora con la caída de este de Afganistán no es que le dé derechos irreversibles a los enemigos de Estados Unidos pero mire Vietnam ahora vuelve a ser pronorteamericano tiene una enormidad de nexos comerciales con los Estados Unidos hay inversiones norteamericanas aquello se vio favorecido porque bueno mientras tanto el gobierno después de la guerra de Vietnam de Teng Xiaoping ya tempranamente había pactado con Nixon y con Riga que China pues prescindía de una de una beligerancia en la política mundial y se colocaba más bien en la onda de restituir el capitalismo en China para lo cual lo auxiliaron pero enormemente los gobiernos norteamericanos favoreciendo la exportación de capitales la constitución de ramas industriales entera desde Occidente y desde Estados Unidos en particular y también los europeos para hacer de China una potencia capitalista como es hoy bien eso estaba en los cálculos convertir a China en una parte de la industria y del sistema económico mundial bueno si eso estuvo en los planes lo que no estaban y es lo que ha sorprendido a los propios occidentales es que China al mismo tiempo que desarrollaba su industria capitalista etc y la propiedad privada en grandes áreas de la economía afianzó su sistema totalitario comunista de control estatal esto se complicó mis amigos esto de economía capitalista y sistema socialista comunista de Estado y de gobierno y hoy por hoy tenemos una amenaza rara la amenaza de vernos asociados a una potencia como China por ejemplo que si la hubieran sabido aprovechar los imbéciles estos del chavismo hubiéramos logrado lo que muchos lograron muchos de los gobiernos africanos totalitarios y pestilentemente represivos pero muy próspera su economía no esto no esto les gustaba era robarse el fondo chino era robarse digamos la plata que mandaron los chinos para construir algo de prosperidad en algún islote de prosperidad dentro del chavismo y no ellos prefirían pues robarse esos reales y tener la combinación de lo peor la miseria socialista en la economía el estatismo asfixiante de la economía comunista de antaño y el régimen policial de la burocracia chavista militarizada y bien aquí estamos entonces últimamente digo para decir las cosas completas últimamente ensayaron algo así como cansado que le explicaran la vaina cómo era que funcionaba el sistema chino entonces últimamente la han agarrado por quererse parecer al sistema chino y por supuesto ha salido la morisqueta que hay cero inversión en el campo o cero inversión en industria cero progresión de la industria petrolera que no será recuperada o cero inversión en la industria del aluminio o de las industrias pesadas nada de eso merece sino los supermercados de alta gama de exquisiteces para la nueva burocracia chavista pues y su socio de la clase media mayamera acomodada pues a los lujos de los mercados con 100 marcas de cada producto y que bueno hay que dolarizar completamente entonces nos parecemos a esas zonas especiales chinas donde imperaba la libre circulación de mercado capitalista de toda clase de sofisticada mercancía de consumo y donde se negociaba en dólares bueno lamento decirles que el dólar si logra ser la moneda logran surtirse en supermercados que mandan desde Miami todas las exquisiteces posibles pero el capitalismo a los chavistas no da acceso al dólar a los asalariados que sería lo único que permitiría una salida del túnel económico social en el que nos metió el chavismo ¿por qué no autorizan la emisión de una moneda que signifique la libre convertibilidad del bolívar con el dólar eso ya sería un paso enorme para sacar a Venezuela del atraso alguien que me va a decir no les dé idea doctor ojalá agarraran esta por lo menos aliviaría la vida de mucha gente dado que hoy por hoy y con esto quiero definitivamente caramba echarle a perder la tarde a más de uno pero muchos otros celebrarán lo que voy a decirle amigos no hay ninguna diferencia entre un gobierno chavista y un gobierno de caprilito o de leopoldito ninguna diferencia salvo que presionado por las nuevas organizaciones políticas y sociales obliguemos a un gobierno débil de personajes como estos llevarlos a que entremos en la órbita del dólar de manera oficial y no vergonzante como estamos ahorita habría que subir el dólar como moneda nacional y esa es la prueba ácida para cualquier dirección cualquiera que sea cualquiera que sea la prueba ácida de volver a una prosperidad venezolana estaría en el manejo de una moneda del estado venezolano que compre y pague o sea que pague salarios y pueda comprar mercancías en dólares de manera que si el chavismo apenas ahora en su año 21 22 legaliza la tenencia de dólares de forma mezquina y absolutamente irracional todavía bueno si legalizaran el dólar entonces podríamos ser parte de lo que China construyó en sus zonas costeras en las llamadas zonas económicas especiales ellos adelantaron con la ley esta rara de como que la llaman la ley esa bueno la que consagra la las zonas económicas especiales y que garantiza hasta que ni siquiera haya sindicatos eso eso al parecer es copiado de la ley china esa de las zonas económicas especiales antibloqueo la ley antibloqueo bueno si de las leyes antibloqueo surge un capitalismo venezolano el problema va a ser cómo desarrollar ese capitalismo con un gobierno de inectos y de ladrones como el del chavismo entonces el tema no es que designen tal o cual gobierno el problema es que de verdad una escogencia libre de un nuevo gobierno que armonice con una economía abierta y un respeto a la propiedad privada y al libre comercio nacional e internacional que devuelva las inversiones a venezuela eso no puede hacerse sin un shock de confianza y sólo un nuevo gobierno podría lograr un nuevo gobierno con este tipo de propuestas y de filosofía gobernante podría ser la garantía de que tal cosa exista pero puede existir mientras dure el chavismo gobernante una real apertura comercial y una restitución de elementales pautas de verdad de mercado con la existencia de una moneda que compra y venda sin ser perseguidos sus tenedores sus ahorradores en dólares los tenedores de divisas pueden circular libremente lo que se gane o realizar la ganancia en esas divisas mientras eso no esté aclarado mis amigos no hay manera de viabilizar una recuperación económica entonces están equivocados completamente los que creen que si dan libertades adicionales en materia económica puede ya sentirse satisfecho el país no es que no va a ser no se va a estar satisfecho hasta no ver desterrada la opresión de estos torturadores y carceleros de oficio hasta no ver enterrada esa clase política de ladrones miserables que han llevado a Venezuela a dos tres siglos atrás amigos la situación venezolana como la del mundo entero está marcada por la lucha de imperios ahora cayó Afganistán bajo la presión china hacia el oeste es un gran salto que pega China no porque logre gran cosa distinta a la que ya tienen de una fuerte influencia en todos los países de la ruta de la seda al punto que logran digamos ya ser interlocutores de países como el de Grecia como Grecia o como Hungría para facilitarles por sus conexiones con la ruta de la seda china con esas rutas comerciales o el puerto del Pireo allí en Grecia o las ramificaciones hacia África desde Djibouti en la entrada del Mar Rojo Etiopía por ejemplo es un paraíso para las inversiones chinas lo curioso de toda esta política china es que en África generó un gran desarrollo de industrias ligadas a la infraestructura presas puertos aeropuertos sistemas ferroviarios industrias etc y que derramó incluso algún sector comercial y de servicios interesantes en telecomunicaciones o sea todo eso en tributo a un progreso material de esas naciones aunque China apoyara las digamos pestilentes castas de propietarios y agentes de esos estados despóticos de África bien no solo están dispuestos a entenderse con despotas también estaban dispuestos a entenderse con demócratas como los de Grecia o como los de Hungría si vamos a ver las ventajas que le depara la primera llegada de ese torrente comercial que viene de China por los llamados países de la ruta de la seda no estamos en discusión entonces sobre si es perniciosa la presencia china Alemania ya exporta la mitad de lo que exporta hacia el mundo lo exporta hacia China es decir ya los propios países europeos están entrando en la órbita de hacer toda clase de consideraciones hacia el capitalismo chino en Estados Unidos mismo se ha fracturado en dos la élite gobernante y ustedes ven que los grandes portavoces de las llamadas high tech de los que dominan estas redes incluso son muy pro chinos y toda la gran burguesía financiera ha trincherado en los grandes bloques financieros que estimulan diariamente la tenencia de los blockchains y de todas estas de las monedas estas digitales y de la propia circulación de grandes cantidades de recursos dinerarios disponibles para las inversiones son de alguna manera ya muy dependientes de la corriente de comercio con China pasarán se animarán Estados Unidos a perder su hegemonía y a aceptar que la misma China que ya pone varios chinos montados en una estación orbital o que escarba por allá en la cara oculta de la luna o que manda un pequeño robot a Marte es ya no esa potencia deleznable sino una potencia que tienen que tomar en cuenta y competir con ella y no digamos sencillamente aborrecerla para aborrecerla podemos aborrecer su sistema político de indignantes calamidad para la población china allí siempre tendrán razón los detractores de china nosotros jamás concederemos que china pueda ser digamos pueda ser ponderada por otra cosa que no sea su realización económica de muy complicada historia pero es un hecho que ha hecho un gran desarrollo material la china pero eso es una esclavización masiva de la población nosotros tenemos la misma esclavitud que en china pero no tenemos los desarrollos del capitalismo en chino será eso lo que pueden aportar los chinos ellos lo intentaron con chave y lo que hicieron fue robarse el fondo chino harán algún segundo intento no sé no sé detrás de esas zonas especiales que anda planeando maduro pero en todo caso ya no puede argumentar el gobierno venezolano que el obstáculo es la oposición la oposición le ha capitulado servilmente en todos estos años servilmente bien que esperan entonces para hacer concesiones eso es quizás lo que fue a buscar maduro a México dar alguna no es pero si sus enviados dar algunas concesiones que significa que se se pide time se hace algunas manifestaciones de de darle tiempo al tiempo tiempo a las realizaciones de un régimen que está condenado a que se lo come vivo la fractura del estado se lo come vivo sus propias negligencias y su propia falta de sindéresis para haber postrado el país en una guerra de fracturas que ha provocado en su territorio todos los pranatos habidos y por haber las luchas intestinas en el chavismo tienen que ver con esto tienen que ver con esta fractura del territorio la lucha intestina en el PSV para ver quien encabezaba las distintas fracciones tienen que ver con estos grandes problemas del futuro venezolano inmediato tiene mucho que ver o no las propuestas que se hacen desde el chavismo o desde la llamada oposición que va dispuesta a entregar el alma al diablo a México con tal de que lo dejen participar que es lo que discuten realmente un modelo de desarrollo económico diferente será verdad yo no creo en eso porque hasta ahora no han hecho otra cosa que seguir en la rueda loca esta de la pérdida de oportunidades para mantener la rigidez del sistema político militar de la casta esta militar y de delincuentes de las distintas propuestas del chavismo aliados con el AMPA y la FARC colombiana con la que se reparten el territorio mis amigos la lucha en Vietnam cubrió una etapa de la historia la lucha en Afganistán cubrió otra etapa de la historia la hegemonía europea cubrió una etapa en la historia que se terminó las rivalidades con la unión soviética cumplieron una etapa y terminó la guerra fría terminó desde los años 90 y ahora que viene la rivalidad chino-norteamericana se vino cuajando y la paró la paró Trump sacaron a Trump pero quedó allí una zona de nadie todavía que es lo que va a hacer Estados Unidos que es lo que va a hacer respecto a nuestro propio país del cual somos parte de su órbita inmediata de intereses hasta ahora por lo visto nos tratan igual que los afganos dan por cancelado el proyecto venezolano de ser una nación soberana y libre nos tratan a los venezolanos como una especie de gobierno talibán que no merecerá ningún apoyo norteamericano norteamericano ya va es que a ustedes no lo echaron los talibanes amigos norteamericanos a ustedes lo echó el Chávez y lo echaron sus propias torpezas de creer que con los aliados de Chávez internos podían fraguar la caída del gobierno de Chávez ustedes son los que apoyaron a la MUD durante años ustedes y su partido demócrata con Biden a la cabeza son los que hacen de los dirigentes de la oposición venezolana los niños mimados de Occidente y bien con ese tipo de liderazgo no hemos llegado a ninguna parte no será tiempo en que los norteamericanos empiecen a pensar seriamente de si ha de echarse al chavismo del poder será mejor que busquen y los existe y existen nuevos liderazgos en la oposición venezolana nosotros nos proponemos ¿sabes? desde los repúblicos para ser parte igual que otros factores de la derecha venezolana para sustituir este régimen de oprobio queremos la más amplia libertad queremos la reconstrucción del estado venezolano queremos ser un país capitalista hasta los tuétanos queremos ser un reino de las libertades de la propiedad privada del libre comercio solo que esta gente no nos dejara hacerlo los chavistas me refiero es una especie de digamos de lucha implacable la que viene para Venezuela como para Cuba donde ya empezó y en Cuba no hay marcha atrás a no ser la salida de todo el régimen cubano ojalá el régimen cubano cayendo estrepitosamente ayude a que también se entienda que en Venezuela podemos hacer a un lado a este régimen de manganzones de brutos sobre todo y de ladrones de siete suelas para constituir una nueva república hermanada a los Estados Unidos ah no quieren ustedes que seamos hermanados en el continente de la óptica del imperio americano bueno perfecto entonces ya armaremos otra política pero hasta el nuevo orden seguimos aferrados a la esperanza que bajo el liderazgo de las fuerzas armadas norteamericanas que se nos dice abrirá paso a la vuelta de Trump al poder o por lo menos que impedirá que se estabilice el izquierdismo en norteamérica a la cabeza de la Casa Blanca nosotros vivimos de la esperanza cierta de que esta nación norteamericana que es el baluarte de las grandes libertades políticas y de las grandes libertades comerciales y de defensa de la propiedad privada sea nuestro aliado fundamental para reconstruir Venezuela sobre nuevas bases hasta muy pronto mis amigos les habló Alberto French y de las grandes Gracias.